Coim será el siguiente destino en la pretemporada del Málaga Club de Fútbol, que de este modo regresa a la localidad donde ya disputó un partido de preparación el año pasado. En esta ocasión, sin embargo, los aficionados al Club Malacita no van a poder disfrutar del partido, ya que el encuentro se juega a puerta cerrada por expreso deseo del Málaga. No se permitirá tampoco el acceso a la prensa ni a los medios gráficos. Queríamos hacer una noticia, sobre todo para aclarar las dudas que se han generado en torno al partido que va a jugar el Málaga Club de Fútbol el próximo sábado en nuestra localidad, la Ciudad Deportiva de Seguros Quintana frente a la Extremadura. A las siete y media de la tarde, un partido que el Málaga Club de Fútbol ha considerado jugarlo a puerta cerrada. Es una decisión que ha tomado el propio equipo y, por lo tanto, queríamos informar a la ciudadanía que no va a estar abierta a las puertas al público ni a los medios de comunicación. Es un partido de entrenamiento el que el Málaga va a disputar el próximo sábado aquí en Coim. Y por eso queríamos aclarar, porque se han generado dudas sobre el tema de entrada, de la posibilidad de ver el partido. Desde el propio club nos informan que quieren mantener esa privacidad en pretemporada, quieren hacer un partido modo de entrenamiento y que, por lo tanto, el partido del sábado está anunciado en red, está anunciado por parte del club y demás, pero va a estar prohibida la entrada, va a estar prohibido poder ver el partido. Y, por lo tanto, queríamos desde el Ayuntamiento de Coim, desde el área de deporte, informar a nuestros vecinos y a los visitantes que pudieran venir desde otros puntos de la provincia que las puertas van a estar cerradas y que el partido no se va a poder ver. No obstante, desde el Ayuntamiento se ha anunciado que se trabaja desde ya para que el Málaga dispute en el municipio otro de los encuentros de pretemporada con un rival aún por determinar y que, en este caso, sí se celebre el encuentro con acceso libre a los aficionados. Estamos en conversaciones con el Málaga Club de Fútbol con la idea de que la próxima semana o incluso la siguiente poder disputar ya un partido a puertas abiertas. Se está buscando el rival y la idea es esa, ¿no? A pesar de que este sábado va a ser a puertas cerradas, conseguir que la próxima semana o la siguiente poder tener un partido del Málaga Club de Fútbol en nuestra localidad a puertas abiertas y que los aficionados al mundo del fútbol, los aficionados al Málaga Club de Fútbol puedan disfrutar en Coim.